Shadow Khan Khan, Tony Seal, 316 again, give it a bye, bye Dicen que mi lyrics podrían controlar, con su control remoto o su celular No se dieron cuenta de mi fucking potencia, que en el incendio te vas a quemar Dicen Tony Seal, ya no tiene lyrics, que no tengo letra, que no tengo el feeling Oigo comentarios y yo ando cheating, en la DM no le doy su kidding, so what Donde estan los de ella hablabas mas de mi, donde estan los de esos cangadas de mi Donde estan mis que hurran que son mis freni para esto, yo se quien es quien Vas, donde estan mis que hurran que son mis freni para esto, yo se quien es quien No se dieron cuenta que estaba en elaras, poco de mar a boca que su manga, su cancha Ya llaman esponja el talibán el warrior Tocos de bufones que se cree que en la yahan Bringy brindy yo, dime ya que paso Con la fucking guerra declarada por este bufón Donde están ellas se van, por las puertas irán Tocos de maravocas Ahora vengo duro, como el acero crudo Si escuchaste tu mi liris te quedaste saludo Sabrás de donde vengo, sabrás a donde voy Cuando escuches mi letra y ahora sabes quien soy Escuchaste la primera te tengo asustado Cuando escuches la segunda te tendré amarrado Tengo todas las herramientas y el arma cargado Solo dime cual lado, ahuevao Donde están los que ya hablaban más de mi Donde están los que se ocultan más de mi Donde están los que juran que son mi freno y para eso Yo sé que en el cielo